Justo cuando estoy a punto de olvidarte Y el corazón estaba por recuperarse Cuando creí que todo iba a ser como antes Regresas a buscarme Justo cuando todo estaba mejorando Y mi piel no me exigía de tus labios Cuando creí que lo tenía controlado Mencionas un te amo Es fácil para ti decir que ahora te arrepientes Pero no sabes cuánto me dolió Y me costó no verte Y salgas con excusas que no voy a perdonarte O acaso ya se te olvidó que fuiste el responsable No me convencen tus frases vacías Ya no me trago todas tus mentiras Qué mal sabor de boca me dejaste Aprendí la lección aunque sea un poco tarde No me convencen tus falsas promesas Ni que me digas cuánto me deseas Y aunque yo sé que todavía te quiero Prefiero olvidarte A seguir sufriendo Es fácil para ti decir que ahora te arrepientes Pero no sabes cuánto me dolió Y me costó no verte Y me costó no verte Salgas con excusas que no voy a perdonarte O acaso ya se te olvidó que fuiste el responsable No me convencen tus frases vacías Ya no me trago todas tus mentiras Qué mal sabor de boca me dejaste Aprendí la lección aunque sea un poco tarde No me convencen tus falsas promesas Ni que me digas cuánto me deseas Y aunque yo sé que todavía te quiero Prefiero olvidarte A seguir sufriendo Oh, 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 oh Gracias.